Vamos a ver, tocamos alguna cosita, a ver si ahora mejora la señal A ver, vamos a ver si es de acá, así que vamos a continuar con el Chucky Valdonciel Que estábamos charlando un rato, volvimos al vivo, con mucha gente enganchada Ahí está Castro, firme, así que vamos a ver si tiene que ver con algo que podamos solucionar nosotros Y no Movistar, ¿no? Vamos a ver La gente que se va sumando, que grande, Nico Jiménez Según Rubén Capria, y coincido, el mejor enganche del fútbol argentino Crack de verdad Ahí está, se va sumando Agustín Compañero que no está donde va más Yo, a ver, moví un par de cosas para que, a ver, no tengamos más interferencia, vamos a ver Y Rosario le pregunta, ¿qué pasó, papá? Yo le fui a preguntar a mi hermano, que es el tema de Wi-Fi, estamos 10 puntos ¿Cómo? Le fui a preguntar a mi hermano qué pasó con el Wi-Fi Y me dijo que estamos 10 puntos acá de este lado, así que Problemas son los tuyos, me parece Bueno, no, eso después lo dirimiré a la justicia, en este caso, acá la señal está intacta, me fijé todo Así que bueno, pagar internet es la típica, es recurrente esa pregunta No, yo te preguntaba lo del partido frente, hablando de la droga antes de Ferro, si fue el peor momento De todo, ¿no? Antes de cortar Sí, creo que en mi caso Fue raro, porque ese partido apenas arranca No sabía lo que iba a pasar, pero bueno, fue mi último partido de local Nada, me entregan la remera de los 100 partidos Y nada, soñaba con que se ve todo redondo Y nada, salió todo mal, terminamos perdiendo La gente estaba muy caliente por la situación, que es entendible Así que no sé, como que lo arranqué bien con la remera y lo terminé mal Pero bueno, es entendible por la situación que estábamos pasando Sí, hasta cierto punto hay ciertos límites Uno entiende la calentura, lo que es entendible, lo que no Pero hasta ciertos límites, digamos, uno entiende el malestar de la gente Que tiene que ver con decisiones, con algo que venía de arrastre Y siempre hablamos de lo mismo Antes de llegar ese partido de Ferro Que tanta tensión generó, que también se dependió de otros resultados Digo, cómo fueron los momentos previos, la noche previa a ese partido Yo me acuerdo que hablé con vos Yo me acuerdo que hablé con vos, que yo había escrito algo Había preparado como un audio así, editado Con voces de apoyo para ustedes Me acuerdo que había hablado con vos y con algunos más Porque sabía cuál era el día a día y que era muy duro Como vos, mucha gente quería hacer, no sé Prenderle vela a cualquier santo, lo que sea Porque nos costaba hasta, no sé Hasta hacer dos pases seguidos Antes de ese partido No teníamos tantas buenas expectativas Porque si llegás a esa situación Porque las cosas no vienen bien Pero bueno, como todo La noche previa o apenas te levantás Es muy difícil No sé, en mi caso Tengo un montón de familiares, amigos Todos hinchas de chicos Y sentís que además Que te estás defraudando vos mismo Estás defraudando a todos, ¿entendés? Entonces, tu cabeza te juega al mil Sí, y te digo esto Que capaz que lo hablamos en un momento en la radio ¿Viste todas las suspicacias que se tejieron Alrededor de ese partido? Yo estuve en la cancha Y tengo mi propia idea formada Con respecto a eso Cuando se hablaba del partido De que se ponían en nube un montón de cosas Vos adentro de la cancha No sé, Gonzalo adentro de la cancha Todos los muchachos que estuvieron adentro de la cancha ¿Qué sintieron de parte de Ferro? Antes, durante, después del partido No, para mí tuvo Como de más que se hable tanto de ese partido Las cosas que se decían Nosotros una vez que entramos a la cancha Éramos 11 contra 11 Y era como una guerra Porque como ellos querían ganar Nosotros también Y lo vimos así hasta el final del partido Fue así, de esa forma ¿Hasta vos, al final del partido Tanta calentura que ¿No? Hasta piñas casi Sí, estaban los plateistas Todo ahí Nos reputeaban Tiraron de todo O sea, ahí te das cuenta De que el partido No había ninguna formación de afuera De nada Era Para nosotros Era la última guerra Y bueno, por suerte la ganamos Pero era una guerra el partido No, sí Yo me acuerdo No sé, Grana La calentura de Grana Bueno, un montón de jugadores Que sinceramente Hasta en algún momento Se tornó Se tornaba picante Ese partido en Caballito Sí, yo sé que ellos No jugaban por nada Pero como todos Jugás tu último partido local Como siempre digo Es la última imagen La que queda Y nada Ellos Querían ganar a toda costa Va a mandar a nosotros Para abajo A ver, si tenés que hacer No digo top ten Cinco partidos Me imagino que esto va a estar incluido Si querés ponerlo Si no, no De esos que te quedaron En la memoria En el corazón Con la camiseta de Chicago No, no sé si top cinco Siempre meto tres partidos El primero es El de la cancha En la cancha de Vélez Para Frenate ahí Frenate ahí Porque eso Fue una tarde Única Única O sea Después tiene que decir Perdón Los demás partidos Sí tuvieron su importancia Todo como este Como en primera Cuando los últimos partidos Que estábamos en el horno Y las íbamos peleando Pero El que me va a quedar Para siempre Esa partida En la cancha de Vélez Fue piel de gallina Nosotros estábamos En la tribunita de atrás Éramos pocos No nos dejaban nada Nos reputeaban No podíamos decir nada Porque si no Nos sacaban de la tribuna Los que estábamos ahí Y Yo siempre digo Después de aquel partido Yo siempre digo Después de aquel partido En cancha de Vélez Que Chicago y Vélez Si Chicago Tuviera más continuidad En primera Sin dudas Sería uno de los Mejores clásicos De los más grandes clásicos Que tiene todos los condimentos Para ser uno de los Grandes clásicos Del fútbol argentino No tengo ninguna duda Porque ellos Se lo toman así también Sí, sí Obvio, obvio Lo que sí que También ante ese partido También se decía Que perdamos de local El partido anterior Para no descender Con Vélez Y nada Esa semana también Y como todo Sabíamos que Durante Siete, ocho fechas Ya empatando No íbamos al descenso Entonces Ahí también Viste Creo que fue más difícil Que todo Porque no sé Ganaba un partido La última seguilla Ganaba un partido Arrancaba el lunes Y vos ya Con el empate Ya estabas afuera De toda discusión Entonces Se hacía difícil Y bueno Llegando a ese partido También sabemos que Con el empate Le íbamos para abajo Y a los dos minutos Me hacen un gol Imagínate lo que fue eso Claro Hay que contextualizar Lo que decimos En el partido anterior Si no recuerdo mal Fue contra el Dos Ibi Si no recuerdo mal Contra el Dos Ibi De local No digo la gente Algún descelebrado Ya pedía Si es que eso Se puede pedir Que ustedes vayan O que pierdan ese partido Para que vuelen No mande a Chicago Al descenso Una cosa que a ustedes Nunca se les cruzó la cabeza Por suerte A Foresteros Mucho menos Y a uno que tiene Dos de frente Tampoco Ganaron ese partido Íbamos a jugar Con Vélez Como voy a decir Siempre bajo presión Con la soga al cuello Y se gana De una manera Se gana con una autoridad Por primera vez En la historia Que realmente Recordando ese partido Estando ahí Yo lo tengo También La verdad que Nos hicieron muy felices Más allá Después del desenlace Creo que Contra el dosis Antes del dosis Jugamos independientes Allá Y ahí creo que Cuando perdemos Como que mucha gente Nos dio por muerto Como que sin chance De pelear por nada Y ya después Todos los rumores Contra el dosis Bueno Después pudimos ganar Y nada Ese partido con Vélez También va a quedar Para la historia Porque Hasta ellos Paraban el partido Porque sabían Que no podían Remediar la situación Y nada Después como terminó Todo Saliendo de la cancha Todo Abrazado Feliz Y contento Volver al club Y encontrarse con toda esa gente Enferma Por Chicago Estejar Es hermoso Y en ese momento Que yo sentí La verdad A mí se me infló El pecho Cuando ellos paran El partido A propósito Perdiéndolos a uno Sacan esa bandera Que dice Tu estilo de vida Con Belarga Y todo eso En ese momento Ustedes que estaban En la cancha ¿Qué se les pasaba Por la cabeza? Porque ese día Fue bastante gente De Vélez Hay que decirlo Se regalaban Todo lo que vos quieras Entradas Había chico Grande Viejo De todo Cantando contra Chicago Aparte Apenas Llegamos a la cancha Que salimos A ver como estaba la cancha Sabés Todas las puteadas Que había de todos lados Pero bueno Cuando estuvo el parate ese No sé Cada uno Que se pasó Por la cabeza Pero Inconscientemente Faltaba un montón No faltaba mucho Pero faltaba un montón Pero te da esa sensación De que ¿Qué está pasando? ¿Están parando de partido? ¿Qué pasa? Dentro de la cancha Me imagino que ellos Pedían que no No podían dar la vuelta Del partido Que le habíamos dado vuelta A nosotros Así que nada No te digo tranquilidad Porque Cualquier Gol de ellos Y empatando Ya Estábamos fuera de acusión Pero Pero como nos dio Un aire más De un plus De que Dale que Si se sigue después del parate Lo terminamos ganando Yo me quedaría Si seguiría hablando De ese partido Porque la verdad Por más que diga Lo que diga Para mí fue un campeonato Aparte Que ganó Chicago Por todo lo que se generaba Por la subestimación Permanente Que había También Ya la previa Con Chicago Porque había también Un deseo De mandar A Chicago A la B Entonces Ese partido Para mí Fue Parte de la historia Y me alegro De haber estado Ese día En la cancha Esa tarde Y nada Y haber estado Ustedes Y a lo último Sí se sufrió Por eso decía Lancilota Saca una Impresionante Nico Sainz No sé Con el alma Rechazaba En los últimos minutos Masuero Ese día Jugó un gran partido Los últimos minutos Se sufrió Porque era lógico Porque ellos No podían Ya No era una cuestión Futbolística El amor propio De Vélez No podía permitir Que Chicago Le gane a Vélez En cancha de Vélez No y aparte No sé qué minuto Pero le echan A Matías Entonces teníamos Uno menos Entonces era todo El dolo Los visitantes Uno menos Ellos con el empate Nos condenaban Así que Nada Estábamos en contra De todo Y Y se pudo sacar adelante ¿Qué harías Por volver a jugar Otro clásico así? No, no Y haría todo Tremendo Porque La previa Y bueno Esta vez no tocó ganar Y ojalá no toque ganar siempre El desenlace después Cuando Cuando llegamos a la cancha Con el micro Son cosas impagables Son cosas Que no te la voy a llamar A la gente Feliz Vale La hacés feliz Por 90 minutos Y te lo Te lo retruye De esa forma Yendo a A esperarte Cuando Cuando llegás con el micro No, no Es Es tremendo Yo lo hablé Con todos los muchachos Los viejos Los actuales Vos cuando a la gente Le regalás felicidad La gente te lo multiplica Por 10 La gente te devuelve Esa felicidad Que vos le regalaste En gratitud Multiplicada por 10 Y eso te habrá pasado A vos También Después de ese partido Después del partido En cancha de ferro Sin duda Sí, también Ahora me tocó Pasar por gimnasia Y temple Pero Nosotros sabemos La gente de Chicago Está enferma Por Chicago Entonces Te lo retribuye Por el doble El triple Te da hasta lo que no tiene Cuando le da felicidad Eso es el hincha de Chicago Totalmente Me hace llorar Dice Andrea Cohen Bueno Espero que no sea Por Uno recuerde Este tipo de cosas No quiero salir de acá Me quiero quedar Bueno Una más Dale Te lo pregunto vos Porque estuviste en la cancha Fíjate que Siempre el hincha de Vélez O la gente Hasta los mismos jugadores A veces de Vélez Le quieren bajar el precio A Chicago Como rival Ahora De la boca para afuera ¿Qué sentiste vos En la cancha? O sea Con respecto Hubo una subestima O se tomó verdaderamente Como ese rival Al que le quiero ganar A muerte Porque viste que siempre Le quieren bajar el precio No es clásico Esto del otro No Vos date cuenta Del recibimiento Para los jugadores De ellos La cancha Viste Era un infierno Y cuando ellos Hacen el gol No es que le gritaron Así nomás Como Bueno Le gritaron Como si fue Y nos querían Sepultar Como sea Y después El 2 a 1 Bueno Yo no sé si me equivoqué Después en la nota que di Porque salió por todos lados Pero después El 2 a 1 La tenían adentro No Hubo un jugador Mirá No quiero Estoy casi seguro Que fue Fabián Cubero Pero no No quiero afirmarlo Un jugador Allá cuando Al principio de la década También se jugaba Los Chicago Vélez Que siempre decía A nosotros De chiquito Esto lo dijo Un jugador de Vélez De chiquito Siempre nos enseñaron Que hay que ganarle Siempre a Chicago O sea Eso es lo que hablaba Ese jugador de Vélez Y bueno Y el que vivió Algún clásico Chicago Vélez Se da cuenta Que es Que es así Y que no nos quedamos cortos Pero qué lindo Bueno Quería recordar este partido Porque también fuiste Ahí testigo Protagonista Partícipe necesario De una de las celebridades Más grandes Que ha tenido Chicago Sin dudas En su historia Y en los últimos años También Ni hablar Sí, sí Va a quedar Por eso te digo No pongo otros partidos Porque todos los partidos Aparte que siempre Jugás a morir No tengo que son iguales Porque depende De la circunstancia Pero ese partido Es el uno Y va a quedar ahí Y va a quedar para Para siempre ¿Sabes lo que pensás? Que Con estas presiones De las cuales hablamos A ver Chicago magnifica todo Se magnifica El amor La gente es emocional Te da mucho amor Como hablábamos Antes de Ferro La gente No digo toda Pero digo Hace saber también Su malestar Y también No es para cualquiera Hay que tener espalda Para bancarse La presión Y jugar bajo presión De esa manera A ver Sin hacer comparaciones Después de vivir Ese tipo de presiones En Chicago Se hace más fácil A lo mejor Jugar en otros clubes O a la larga Se terminan extrañando Ese tipo de presiones Creo que Vamos por parte Chicago Me doy cuenta Que no es para cualquiera Y después Esas presiones Las extrañás Las extrañás Pero bueno Ojalá que Las presiones Sean para Para lo bueno No sé Como el ascenso Con Pablo El ascenso Con la bruna Y están en las buenas Que la presión Sea para lo malo Pero bueno Ese tipo de presiones A veces Las necesitas Para saber Dónde estás Dónde estás parado Estoy haciendo las cosas bien Estoy haciendo las cosas mal ¿Qué está pasando? Esos golpes de realidad De presión Porque la presión O la tensión Te hacen estar más atento Más atento A todo lo que está pasando Entonces Esas tensiones Las necesitas No te podés aflojar No No podés aflojar En un segundo Porque en la que aflojas O vas para afuera O hacés cagada Y vas para afuera Ahí está Jorjito Valdez Chamorro También Ahí se sumó También Chamorro Un abrazo Para Paragua Ayer estuvimos haciendo Acá un informe En el espacio Atracción Verdinegra Con el tema De las decisiones Del fútbol El tema De los ascensos Y yo no creo Que vaya a haber Muy buena noticia Para Atlanta Pero lo felicito a Jorge Porque le está yendo Muy bien Y Atlanta La verdad Que merecería Algo que Quizás En el fútbol Muchos no quieren Pero le mandamos Un saludo A Jorge Valdez Chamorro Estamos hablando Estamos hablando Con el Chucky Estamos pasando Estamos serios Casi periodístico Esto Si si Está bastante bien La nota No la veo tan relajada Está bastante periodística La nota Pero me gusta Me gusta No pero está bastante periodística Está bueno también Porque vos tenés Tenés cosas para decir Tenés historia para contar Porque Digamos Esto que estamos hablando Estos partidos Y que se yo Está bueno recordar Esos momentos Porque si no Digo Está bueno también Distraerse y todo Pero yo Estadero De los muchachos Recién se sumaban A la Lorenzo Es como que A lo mejor Más tirando a la medianoche Es como que Se suelta más ¿No? Vaya a saber por qué Ahí veo abajo Viste Cufa Si querés Empezamos Empezamos Viste Ya entre pocos Ya me van a empezar A barriar Algo porque Yo soy el primero Así que Bienvenido sea No no Estamos en el área De protección al menor Vamos a cuidarnos No El otro día Se dio Sí Un cambio de Quizás De opiniones Con cuestiones Personales ¿No? Se da eso Ahí está Gaby Gómez También Que dice Chucky Pachero El otro te dice Que te saque la gorra A ver qué pasa Dijo de recién Mater No 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 La gorrita No me la puedo sacar Porque Me toca mañana Corte de pelo Y yo no de canas Ahora Y bueno Entonces vamos a esperar Para mañana ¿No te animás ahora Al aire Para desafiar a tu compañera Y decir Mirá Tengo huevo Me la saco la gorrita Sí Mirá que es esto ¿No ves? Se la re bancá Papá Muy bien Ahí está Se la saco Se la re bancá Pero con la gorrita Tapá las canas Tapá todo No Sí Es verdad Si no con algún clarito Qué sé yo Pero bueno A esta altura Ya tengo los claritos blancos ¿Para qué más quiero? Tener los naturales Naturales No necesito gastar plata Escuchame Tu familia Hay Los emoticones Son una familia Como hablamos al principio Comprometida A ver Tu viejo es peronista Y esto Digo Más allá de la ideología Son tipos comprometidos ¿A vos El hecho De hablar de política En una mesa Cuando te toca Con amigos ¿Sólo de gambetear Ese tipo de temas? ¿O a lo mejor De expresar Las ideas Que vos tenés? No Me gusta Me gusta Lo que pasa es que Hoy en día Trato de esquivar ¿Viste? Porque papá Que es una Una charla Que se va para cualquier lado Y hoy en día Hablar con fanatismo Creo que Que hace mal Pero bueno Siempre trato de escuchar Y si toca opinar Opino Pero bueno Los ideales En esta casa están Y tratamos De ser nosotros Y si otro piensa distinto Bueno Tratá de escucharlo Pero Tratá de que si hay Una discusión Una charla O debatir Que no se torne A una pelea O algo Más como Tato de un día Claro Cuando hacés referencia A cómo está Estamos hablando De eso El fundamentalismo El fanatismo Acá Sos parte de la historia Verde y negra Y es la verdad Es la verdad Escribiste Una página En la historia De Chicago Es así ¿Cómo se lleva Con los vecinos? Te pregunta Cufa Mater Que está interesante El aporte de Mater Nada Los vecinos Creo que tuvieron Un año de descanso De cuando estuve En Mendoza Porque a mí me gustaba Cuando estén en casa Si te escuchás música Escucho al palo Y Nada Tengo algunos Que otros vecinos Viste que Están del otro lado Como de Como de la grieta Y bueno Cada tanto Una puteadita No viene mal ¿Una puteadita De parte de ellos O una puteadita De parte tuya? Nada Parte mía Para ellos Pero yo me imagino Que debes poner Unos tangazos ¿No? Unos tangos Unas milongas ¿No? No 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 100% cumbia Acá No se escucha otra cosa Perfecto Estamos en cuarentena Amor a cuarentena ¿Cómo te agarró? Está Digamos Soltero En pareja ¿Cómo te agarró? No No Soltero Soltero Ah Te agarró soltero Y eso es una ¿Es a favor En contra Eso Y no No te puedo decir Porque no No sé si es a favor En contra Pero Por ahora estoy bien Estoy tranquilo Así que Por ahora es a favor Por ahora es a favor Digamos que hoy Es un tema menos No No Capaz que estás con tu pareja En tu casa Y te terminás peleando Y es negativo Entonces Entonces vamos tranquilos No Si Hay momentos Que son Louros Si Te agarras la cuarentena Todos los días Por eso Viste Agradecés Salí a trabajar Te ponés Todo Viste Te camuflás Pero salí a laburar El tema de ustedes Distinto Porque tienen que Entrenar En su casa Los futbolistas Llegando a ese momento Y Y Y al momento Por el cual estamos hablando Al momento por el cual Sos parte de la historia Una vez más Te pido Contame el gol Contame el gol Para la gente Que se renueva Mirá Hoy Mirando el video Viste Que tengo Un grupo Y lo mandan Ya en el corner Que tira Yo me pongo Al lado del arquero No sé por qué Fui al lado del arquero Y no me voy Del área Cuando sale a contra Veo que van como Tres, cuatro Corriendo a la pelota Y sale este hijo Y la rechaza de vuelta Gire Pasé entre dos Me salió de aquí Y definí O sea Me tocaron así Y me hicieron así Nacho Y quedó No sé Te digo ese momento Que quedó Lo veo y Los videos Que los veo De lejos Pero si me acerco Capaz que pienso Que no soy yo Yo qué sé Pato Cuchi Es el habilidoso Cuchi De gimnasia De Mendoza Jugador Sí, yo te voy a decir El 100% La primera que salía Lo que pasa de acá De ustedes No es por ascender Quizás Sí, pero bueno Ese es un supuesto Que puede llegar a pasar Pero Es O llegando a diciembre Después de diciembre Ojalá vuelva al fútbol Lo antes posible Pero Yo el 30% Se me termina O sea Sí, podés pensar En jugar en algo Pero si no tenés contrato No lo jugás Yo creo que lo que se viene Sobre todo en el ascenso Lo que se viene Y esto es La bajada de línea Y me parece que Va a ser también Porque no queda otra Lo que se viene Va a ser Equipos Campeonatos con equipos Armados o formados Por futbolistas Patrimonio del club Chicos juveniles De la cantera Los que tienen contrato Y algún Dos o tres jugadores Que pueda llegar A incorporar Eventualmente Para apuntalar A esos pibes No va a dar para más Tampoco la economía Más allá de eso Si hubiera Un equipo ¿Cómo? No, digo Si hubiera algún equipo Alguna posibilidad Si te desvincularías ¿Te gustaría Pegar la vuelta ahora? ¿Pensás más adelante? No, eso capaz Siempre uno quiere Quiero volver Pero son decisiones Que uno hoy en día No toma Lo que veo Que como Decís vos Los planteles pueden Jugar con pibes O un montón de cosas Pero Bueno Hay un supuesto reducido Hay un supuesto Que se va a jugar El que tiene la posibilidad De jugar De ascender a primera La va a querer Aprovechar al máximo Por eso Todo lo que se está Resolviendo Hay muchos intereses De parte De todas las partes Entonces va a ser difícil Tomar una Una decisión Que contempla a todos No, seguramente A ver Nosotros ya hablamos Con los compañeros Con Castro Con Lentini Hablamos con periodistas De la categoría De la primera D Una categoría Que les digo Muchachos Tienen muchos compañeros La primera D Está en extinción Porque al no haber Descenso por dos años Hay 14 equipos Pueden llegar a quedar 10 o menos equipos Al no haber Descensos De la C a la D Los muchachos Que ganan Viático de 5 o 6 Lucas Está difícil Digo Si no hay Verdaderamente Una unión Entre los jugadores El tema A partir de las decisiones De finalizar con los torneos De jugar por los ascensos De los intereses Que Políticos también Que se están jugando En el fútbol Así que va a depender mucho De la fortaleza Que tengan Los futbolistas Y el gremio Para enfrentar Lo que se viene A partir de esta incertidumbre Que existe ¿No? Si, pasa que es muy difícil Que todas las partes Y todos los clubes Y los intereses de todos Coincidan Entre el gremio AFA Jugadores Cada uno también De su parte Porque nadie quiere salir Perjudicado Pero bueno Creo que Se van a tener que reunir todos Y tomar la mejor decisión Posible Sabiendo que hoy en día Nos toca perder A todos un poco La idea creo que Es perder lo menos posible Y nada Después que se tome La mejor resolución Para que todos Dentro de todos Tengan forma Porque a veces Beneficial que está arriba Beneficial que está abajo Que está en la mitad de tabla No quiere esto Lo otro Entonces cada uno Opina De su lugar O de su club Y es difícil Contemplar a todos No, seguramente Habrá que ver también Cuál es la situación En Chicago Que bueno A partir de estas decisiones Hoy por hoy Si esto siguiera así Se estaría salvando Del descenso Bueno La decisión es que sí Que se suprimen Los descensos Y bueno Como decía alguien Hoy a Chicago Como lo salvaste Vos en el 2018 Hoy lamentablemente Lo salve una pandemia A Chicago Quizás De pelear Por no descender Aunque el equipo Ya en la segunda rueda Había mostrado otra cara Como por lo menos Para dar batalla ¿No? Pero bueno Así están las cosas A ver Chucky ¿Por qué estamos charlando? Primero porque te apreciamos Un montón ¿Te querés un montón? Segundo Y tercero Porque me parece Que ese Ese gol Más allá De que vos decís Llegó algo Algo te iluminó Pero existe un pedazo De gol de la puta madre Que lo deja A Chicago Lo dejó en la categoría Y hasta le dio la posibilidad Eventualmente Por muy poco En la otra temporada De ascender a primera Me parece que fue Un premio merecido A un tipo que venía Haciendo las cosas bien Un tipo que siempre Venía sumando Un tipo que Cuando los compañeros Se caían Trataba de levantar A un tipo querible Y el que te conoce Sabe que es así Entonces eso A partir de ese gol Lo que se convirtió En vos Y las muestras De cariño de la gente La verdad Que son merecidas Y eso hace Que nada más Que en cualquier momento Te estemos esperando De vuelta Por estos lados ¿No? Más allá de que andás Por acá Pero estoy hablando Dentro de la cancha Así que Era recordar Ese momento Un momento Que La rúbrica tuya La firma tuya En ese gol Hace que tengas Un lugarcito En una página De la historia De Chicago Más allá de jugar Más de 100 partidos Y todo Y que nada Te pone Como un nombre Que esté escrito En la historia Así que Felicitaciones Y gracias Y gracias Gracias Porque siempre Hay que agradecer A quienes nos dieron Alegría También Gracias por todo Lo que me decís Agradecerte a vos Siempre que tuviste Nosotros También tenés tu lugar ganado En todos lados Por ser como se manejan ustedes Tanto vos Como los que manejan el programa Y la radio que hacen Que a ver cuando Cuando termine todo esto Ojalá me inviten de vuelta Pero También agradecerte a vos Por como sos No es fácil Ser Partidario de Chicago Así que Te agradezco por eso No, yo digo Voy a decir una cosa Que Que nunca se dice Porque Siempre se habla La camiseta de Chicago No es para cualquiera El banco de Chicago Tampoco es para cualquiera Ser dirigente de Chicago Tampoco es para cualquiera Y te puedo asegurar Que tener un medio de Chicago Tampoco es para cualquiera Aunque a veces Lo maneje cualquiera Así que Nada Eso Chucky Gracias papá No sé si se está Cortando un poquito O te quebraste Te emocionaste No No, no Estoy perfecto Estoy perfecto No, ya sé Bueno Nos vamos a encontrar En cualquier momento Y como siempre Agradecido Por este ratito Por compartir Estomate con nosotros Por charlar un ratito Y por nada Saludar a la gente Que la verdad Que se enganchó un montón En esta charla En esta charla Que venimos haciendo Y para personas Que hay wifi Nada, no hay wifi Pedra Ya traté de decirlo Que se enganchó un ratito Para que lo ponga bien Pero nada Después te quería decir También Cada vez que Puedo Me doy una escapadita A la cancha Y la verdad La gente Siempre dispunto Te saluda La mejor intención Así que La verdad Siempre agradecido Por todo Tengo una pregunta ¿Vos querés que haya Posibilidades De que podamos Tener a Fede Acá Charlando con nosotros? Y es una personalidad Real que no le gusta Haber tanto Pero bueno Una vez Acá en algún momento Lo podemos convencer Pasa que también Escuchame Cero redes sociales No tiene Insta No tiene nada Gracias que tiene Whatsapp De pedo Sí Cuesta No, no Pero yo me tengo fe ¿Qué querés que te diga? Yo me tengo fe Algo podemos inventar Para que Tampoco lo vamos a obligar Porque no se obliga a nadie Pero para incentivarlo A que se cope Claro Algo para que se cope Porque aparte Yo siempre digo Cuando A ustedes Bueno Si no le decís Siempre He charlado con ustedes A Fede Recuerda haberle He hecho la primera nota Y conseguir que hable Y siempre digo lo mismo Boludo Si hablás Te expresás bien Hablás bien de fútbol ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no nos privás? Un tipo que sabe Vamos a retarlo Vamos a incentivarlo Para que se cope Una chalita Una chalita Como entre conocido Amigo Que esté todo bien No hay nada raro acá Te designo Por eso no hay nada raro No hay misterio Nada Yo te designo a vos Como uno de los tipos Que interceda Para ver si lo podemos Tener a Fede acá Que lo queremos mucho Lo vamos a cuidar Y nada Lo vamos a pasar bien Dale Dale Perfecto Yo voy a tratar Estar en lo posible De encargarme De esa tarea Bueno Por este espacio Han pasado grosos Muchos grosos De la historia de Chicago Y hoy tenemos uno más Así que gracias Chucky Chau Chau Un abrazo grande Cuídate Ahí estamos señores La charla Compartiendo Con Chucky A dos años De aquel partido En cancha De ferro Donde Chicago Logra Con ese gol Agónico Y mágico Del Chucky Conservar la categoría Y la permanencia Lamentablemente Después de un campeonato Después de los errores Que se habían cometido En aquel torneo Se volvieron a repetir Y creo que Con más fuerza Por eso Chucky Este año Y repito Esta frase Que la permanencia Por escritorio En la categoría No tape el bosque Lo mal que se hicieron Las cosas Pero bueno Pasó un muy lindo momento Y como siempre le digo Le agradecimiento a ustedes Nos vamos a reencontrar En cualquier Rato Aquí por El vivo de Atracción El vivo de Atracción